¡Ay, mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay, mamá! ¿Qué pasó? El cuarto de cura, ¿eh? Te cojo candela, se quedó dormida y no apagó la vela. ¡Apága la piel! El cuarto de cura, ¿eh? Te cojo candela, se quedó dormida y no apagó la vela. ¡Apága la piel! El cuarto de cura, ¿eh? Te cojo candela, se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de cura, ¿eh? Te cojo candela, se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de cura, ¿eh? Te cojo candela, se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de cura, ¿eh? Te cojo candela, se quedó dormida y no apagó la vela. ¡Apága la piel! ¡Oye! ¡Apáquese, mamá! ¡Apáquese! ¡Ay! 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 sobre mi tren en Fort Sam, con videos, para que la gente flipe, y diga, San Juan, hola, si es que se me está saliendo todo ya, ya, no sigues pipando, toma sujeta, le queda todavía una hora, eso es Mati, eso es Mati, eso es Mati, está, que se va. Bueno, bueno, ahora sí, ahora sí, ahora cuando ve, tú puedes, tú puedes, ahora cuando ve, te dice, ahora cuando ve, me pagaba a mí. No, no, ya ought to be set up. Ahora cuando ve, ahora cuando ve, ahora cuando ve, ahora cuando ve, ahora cuando ve. Pero graba en panorámica, tío. Ha sido un placer, gracias a esta señora que está acá. María, ¿no? María. Que suba María. Que suba María. Que suba María. ¿Qué es María? Muchas gracias a todos, a todos, que no se quede nadie. Muchas gracias. A todos, que es la hija de María. María. Tu hija está en seguida. María. Tu hija está en seguida. Como se mueve la niña, tu hija está en seguida. Eso ya que tú, tú no lo sabías. Y como está la hija de María, la mía está en seguida. Y como sigue, 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 parecido. Me voy a partir cuando viene el vídeo, tío. Me voy a partir cuando viene el vídeo, tío. Y como está la niña, la niña está en seguida. A ti te rega eso que dice, está que se va, está que se corre Que dice, está que se va, está que se va, está que se va, está que se va Que dice, está que se va, está que se va, está que se va, está que se va El puto ilustre que lo tenga. El puto ilustre que lo tenga. El puto ilustre. El puto ilustre que lo tenga. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!